Hoy, mejoré al Méndez al MK3 y me fui a la luna a buscar una obesidad digna de mi duende. En un entorno afrodisíaco, las citas no salen como esperaba. ¿Encontraremos el amor en Warrobot? ¡Que soplan en la nuca! ¿Qué pasa, nenes? ¡Aaah! ¡Pedero, no, 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 no! En el cual, sí, tenemos que agarrar al gordo. Y voy a seleccionarlo a este. ¡Ay, Dios santo lo que estamos! ¡Bajá, que no escucho ni bota! ¡No me tiren a mí, que estoy en la otra punta! ¿Cómo me pueden disparar a mí? No puede ser, ¿desde cuándo? ¡Oh, Dios! Volvemos con la cosa que estamos abajo del agua. Deja el gorrito, te voy a curar. A este no le importa nada. A ver cómo voy a seguirlo yo. ¡Dale, dale, dale, dale! No me cambié la mira. Este es importante, esta rata. ¡Dale, dale, dale! Destruction. Las armas no están al palo, pero sí tenemos el AMK2 todo. Como prometimos, ganamos tres tokens y le dimos huasca. No me puedo mover. Es increíble, no me puedo mover. ¡Ay, carajo! ¡La gorda nuestra! ¡No te vayas, gordita! Es que también hay que entender que necesito una gorda que no sea tan tonta, ¿me entiendes? Que no sea tan tonta la gorda orbital ahí. Es que yo me quedo trabado, me quedo suprimido por perseguir a una luchona. Si es una luchona. ¡Te vas a morir, gordita! ¡Te vas a morir, gordita! Es complication. ¡Oh, y un Ares! ¡Un Kao Jun! Ya no sé si es mío. ¿Quién es el azul? ¡Ayudame, por Dios, gordo! Tiene toda la vida el hijo de la grande. ¡No, no, araña! ¡Ya me confundo en las pelotas! ¡Transformate, por favor! ¡Transformate, por favor! No le voy a disparar al otro sí. Bueno, te voy a tener que abandonar, gordita, un segundo. ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mí si yo me hice mapa de memoria? Complicada estas armas que te dejan bastante en pelota porque no tienen buen... ¿Me va a seguir el gordo? No tienen buena... ¡Oh, Dios! ¿Sabes lo que piensa? Me agarran el sanguchito. Me agarran el sanguchito. Me voy, estúpido. ¿Dónde está? ¡Allá está la gorda! ¡No! ¿Dónde está? Toma, tonto. Y me curo. ¡No, no! ¡Perdí mi gorda! ¿Allá está el University Killer? ¿O es un Kepri? No entiendo nada. ¿Será aquel? No, 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 no. ¿Cuál era, amigo? ¡Perdí en la lucha! Estas armas no las recomiendo para nada. Sí sacarán un montón. Qué sé yo si las tenés al MK3 y son todas medianas o gordas. Pero así, chiquititas, no sirven para nada. Tienes que levelearlas al palo para ver si le sacas un poco. Después, evidentemente, van a estar buffeadas. Pero así como las tengo al MK2, no sirven para nada. ¡Gárame la gente, no con nada! ¡Kill Basinger! ¡Quiero una gorda! Voy a buscar una gordita. No puede ser, loco. No puede ser. Es que la gente es tonta. Es que la gente... ¡No! ¡Ay, no! La gente es tonta. Chao, estúpido. Si pensaste que me iba a quedar ahí, yo soy muy inteligente. ¡Hola, muchachos! Están todos a dieta, que están todos flaquitos. Ya no vienen como antes los gordos. ¡Correte! Siguen siendo estúpidos, la verdad. Y allá que hay Old Paladin. Que antes... Hace mucho se le paraba. A ver. Está acá nomás. ¡Ay, no! Está de nuevo. ¿Para qué salté? Está el Ravening. ¡Ay, el Ravening con el escudo! ¡Ay, Dios! Lo que nos falta, loco. Seguir soportando a los idiotas. Se va a teletransportar. Me tiró una órbita. ¡Nah, nah, nah! Y está lleno de Harpy y Sirena. Yo sé lo que te digo. Me voy. Es que no puedo hacer nada porque mis compañeros son idiotas. Yo no puedo creer esto. Espero que no se pase así al otro Warrobot. Por favor. Por favor. Que yo te digo que ya estuve jugando. No, para la mía. No, anda espectacular. Vamos, gordo. No quiero curar nada. Este no es un gordo, pero es, ¿viste eso? ¡No! Era un ex obeso que mostraba el antes y después en su foto. Me cago en la mierda. Es que siguen siendo estúpidos. Soy gordo. Por más que el gordo se adelgace, sigue siendo gordo de alma. Sigue siendo estúpido. Toma las decisiones como la mente del gordo. Porque eso no la adelgazó. Mamita querida. Tenías que esconderte un segundo nomás. Tarado. Bueno, me quedo con el Rey Bulava. El Rey Bulava, el que conoce lo que estoy... Bueno. La referencia que estoy haciendo es solamente para fans. Los demás se la tienen que tragar así cruda. La referencia que hago es potente. Es muy potente la referencia que hago. Hola, Rey Bulava. Así va mucho que... Así va. Así es mucho que no te detectaba en este mapa. ¡Ay! Y un... ¡Hau Jun! ¿En serio? ¿Tomamos una máquina del tiempo y volvimos? No, maestro. Volví a tu casa, papi. ¿Qué es esto? ¿Un tonto? ¡A su casa! Otro tonto. ¿No te alcanzó con el nerfeo que te metieron? ¿No te alcanzó con el nerfeo que te metieron? Tonto. Y este otro. Ahora, cuando todo el mundo los tiene los robos... ¡Listo! Nerfemos todo. ¡Vámonos a la mierda! ¡Rey Bulava, tranquilo que yo te curo! Este es el mejor gorro. Este el gorro. No la otra bola. La otra era una luchona. No sirven esas. No sirven la luchona. Sirven los gorditos. Que laburan y tienen plata. O chupan. Escabian. No importa nada. El lunes van a laburar de nuevo. ¡Aguante, gordo! ¡Aguante, gordo! Y acá el amigacho. ¡Grandes! Esto es lo que necesito yo. Sí, 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 sí. ¡Tere, tere, tere! ¡Tere, tere! ¡Los grandotes que me la mochen! ¡Grandes! De acá no nos saca nadie, ¿eh? Lo que sí nos pueden ganar por la gariza, muchachos. ¿Podrían mover un poco la tunecia ustedes dos? ¡Chiquilines! Digo no. No sé si te parece un poco. ¿Qué arma tiene este muchacho? Ah, una hibridación. ¡I like it! Vamos a darle a ese. Me gusta la hibridación. Y esta estupidación también. ¡Bien! Capturando en baliza con el rey. ¡Bulada, grande! No necesita ni vida, así que ni siquiera lo voy a pasar a curar. ¿Cómo estamos? Bien, ese hibrid... Muy buena la de las ametralladores, para la gente que pregunta. Las ametralladoras, Dios santo. Y la que me guinca. ¿A dónde va, estúpido? ¡Bum! Quiero que se quede quieto para tirarle el coso. Me voy para allá. ¡Ahora! ¡Tenelo, tenelo, 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 gordo. ¡Vienen los dos gordos! ¡Sí! ¡Un trigo amoroso! ¿A dónde vas, tonto? ¿Viste que te fuiste? ¡Sí! ¡Uy! ¡Un trigo con las gordas! ¡Hola, tontos! ¡Uy! ¿Hablando de gordas? ¡Ahí viene la ex! ¡Toma, tontito! ¿A dónde? Ya no está como antes. Ya está fuera de estado. ¡Los curo! ¡Chiques! ¡Vamos! Estos son trans. Me encanta. Capturo baliza por ustedes, nenas. ¡Uf! No sé ni por dónde salen los rayos. Rayo escuché vos aquí. ¡Miré los tipos! ¡Miré, miré, miré! ¡No, no, no! Si están totalmente enamorados. Esto dura poco, te digo. Esto dura poco. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡No importa, no importa! Mirá. Cuando hay unidad, hay éxito. Cuando hay unidad. Ahora, cuando hay ruptura, bueno. Se rompe todo. Mirá, no importa que se soplan en la nuca. ¿Qué pasa, nenes? ¿Tienen toda la vida? Toda la vida tienen. No me hace falta ni que yo me ponga en modo duende. Miramos acá un poquito. ¡Pimbale! Salto para mostrar que yo estoy acá también. ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Cómo están con la vida? ¡Full vida están estos nenes! ¡Grandes! No importa que les tiren orbitales. Yo los curo. ¡Na, na, 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 na! ¡Qué vuelta de partida! ¡Qué bárbara! ¡Tomen un orbital, idiotas! ¿Cómo estamos? ¡Grandes! ¡Vamos, gordita! Ya hay olor a chivo. No importa. Eso no se siente cuando uno está enamorada. ¿A dónde va, gorda? ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Hola! ¡Grande! No te lo puedo vivir. Tres millones. ¿Pero qué hice? Nada. Once millones metió Trinity. Bueno, por acá te van a estar saliendo nuevos nuevos videos. Suscríbete, dale like. Nos vemos en el próximo video. ¡Lo sigan viendo!